En la nueva ciudad mayores, cuántas cosas pueden pasar, superaventuras tú vivirás. ¡Ayuda! Policía y mujeros acudirán, y una caldera tú podrás encontrar. ¡Descapa! Con el anzangol los alcanzarás. ¡Vamos! Una y otra vez los podrás lanzar. En su ciudad mayores. ¡Guau! Superaventuras tú vivirás. Nueva ciudad mayores de Hasbro. ¡Más igual en vida!